Partido importante como el que vivimos hace siete días en Bahía Sur. Los partidos en casa contra este tipo de rivales son finales mientras no seamos capaces de encadenar varias victorias consecutivas. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a este tipo de partidos. Evidentemente, no podemos hablar de final, entre comillas, aunque yo haya dicho una final, porque quedan muchas jornadas todavía. Está claro que el partido del domingo es importante, que vamos a jugar ante un rival que supone un derbi, que es una connotación especial para el tema de la autoestima y de la confianza, pero no vamos a jugar el partido para acabar la liga. Entonces, tenemos que jugar con esa tranquilidad que da la posibilidad de seguir trabajando. ¿Te dice algo la situación del rival? En unas jornadas sin bancar el gol, que haya encajado tantísimos goles. ¿Algún momento parece para enfrentarse a ellos ahora? Bueno, mi experiencia me dice que en esta categoría los rivales, por muy mal que estén, siempre aportan algo. Es cierto que es preferible enfrentarse a equipos en un mal momento, que quizás ellos lo estén atravesando, pero tampoco creo que sea algo muy decisivo de cara al choque nuevo. A veces, cuando un rival viene herido, sirve de acicate, sirve de ilusión, sirve de motivación. En ese sentido, yo creo que nosotros debemos aprovechar el partido que hicimos en la línea para reconducir un poco ese estilo de juego que nosotros tenemos que marcar. ¿Qué te refiero a la declaración del presidente en día de la casa? Bien, yo me dedico a entrenar y no el presidente diga, no lo valoro. Yo valoro lo que pasa en el terreno de juego, cómo entrenan los jugadores, pero lo que diga el presidente, evidentemente, es la máxima autoridad aquí y puede decir lo que le dé la gana y cuándo le dé la gana. Claro, ¿y el partido de la línea no me dio satisfecho en el chulo? No, claro que no. El partido de la línea no me dejó satisfecho, creo, de hecho, lo acabo de decir ahora. No fuimos un equipo, no fue el San Fernando que identifica a todo el mundo con mi San Fernando, con el equipo que yo he entrenado. El equipo que yo he entrenado, cuando he sido entrenador del San Fernando, incluso antes de ese partido, es decir, este mismo año, es un equipo con más intensidad, es un equipo con más capacidad para soportar un ataque, es un equipo que en cierto momento es capaz de ahogar al contrario. Eso no lo tuvimos y cuando me refiero hay que recuperar esa seña de identidad del San Fernando que yo quiero, me refiero a eso. Evidentemente, en la línea no lo tuvimos. Es cierto que nos enfrentamos a un equipo que está un puntito por encima de mucha gente. No es casualidad. Cuando un equipo gana seis jornadas consecutivas, creo que fue al principio, no es casualidad. Lo mismo que si las pierden, no es casualidad. Las casualidades en el fútbol no existen. No vencer el sábado contra el Saluteño, un equipo que va a puesto abajo, el embalorado de la categoría, ¿qué significaría el año no vencer? Bueno, la posibilidad de no vencer. Eso es. Está claro que nos podemos poner en cualquier circunstancia que se pueda andar, pero yo no me planteo no vencer. No me planteo no vencer. Sin embargo, en el inicio de esta rueda de prensa te he dicho que tenemos que afrontar el partido con esa serenidad que te da tener por delante no sé cuántas jornadas, 20, 30, no sé las que... Bueno, 20, 30 no, pero muchas jornadas. Jornadas suficientes como para seguir trabajando. No acaba la temporada el sábado. El sábado tenemos un partido importante, tenemos a un rival que está cerquita, que podemos acercarnos, pero la verdad no afronto una semana de trabajo pensando y si perdemos, ¿qué pasará? No es algo que me entra en la cabeza. Quizás también por mi forma de ser, que digo, si ganamos, pues ya estamos ahí, soy más optimista y eso yo creo que me ayuda incluso a ser un poco más exigente con los jugadores. ¿Y en la baja de Jorge, con el reloj, cómo llegas a este partido? Bueno, la baja de Jorge es una baja importante porque es un jugador polivalente que puede jugar en varias posiciones, pero también tenemos bajas importantes como Caña, como Carlito, como David ha estado en un proceso de lesión largo, ese proceso de lesión largo necesita una recuperación paulatina, uno cuando sale de una lesión después de cuatro meses no se pone a jugar y es el mismo jugador que hace que antes de la lesión. Lo hemos visto el año pasado, lo vimos con San Bruno, lo vimos con Paco Borrego, con todos los que se lesionaron, con el mismo Carlito, lo importante es ir recuperando a todo el mundo, ¿no? A partir de ahí los once que salgan para mí son los mejores, tienen toda mi confianza, todo mi apoyo y estoy convencido que no se va a parecer al equipo que jugó en la línea, creo que va a ser un equipo con mucha más intensidad, mucho más agresivo, vamos a jugar más en campo contrario, estoy convencido. ¿Se ha llevado a qué forma que no se haya pasado del equipo? Bueno, pues que no contaba para mí, no cuenta para mí y tenerlo aquí engañado si no va a jugar para qué, es joven, necesita jugar, yo creo que no está hecho para la categoría, una decisión técnica pura, no hay más, ¿no? Para mí es muy fácil tenerlo ahí, no usarlo, completar los entrenamientos, pero no creo que sea lo más ideal para un chaval de 19 años, lo más ideal es decirle, mira, el entrenador no lo cuenta contigo, no vas a jugar nada porque no te ves hecho para la categoría hoy y no estoy para formar en la categoría, estoy para sacar puntos, entonces lo mejor que podemos hacer con él es ser claro con él y que decida, ¿no?